Que un profesional debe estar comprometido con aquella confianza que nuestra población ha puesto en nosotros, que nos deposita día a día y que nos ha dado la oportunidad de estudiar y de formarnos. Y porque sabemos, todos nosotros sabemos que estudiar no es gratis, que hay un esfuerzo muy grande de parte de nuestras familias y del pueblo argentino en su conjunto, si se quiere, y que lo que sea que hagamos una u otra cosa, tendrá alguno mucho menor impacto, pero impacto social tiene. De eso se trata básicamente, ser profesional y actuar como profesional. A mí, personalmente, me dijeron hace un tiempo atrás, hace bastantes años, que el país necesitaba ingenieros. Y yo me lo creí. Me convencí de que era real, de que era importante la profesión que yo había decidido estudiar y que tenía que asumir ese compromiso que la sociedad argentina no necesitaba. Porque salía en la tele, estaba en todos lados. Y no porque sea bonita la idea de tener más profesionales trabajando en el medio, sino porque la sociedad deposita confianza en nosotros por lo que un profesional es capaz de hacer, de cómo es capaz de transformar la sociedad. Y bueno, en la UNI, en el transcurso de la UNI, personalmente, yo conocí gente de todas las carreras, de mi facultad y de otras facultades, y asumí que en realidad, bueno, somos todos importantes. Que por algo estamos estudiando. Y bueno, que aquello que hagamos cada uno de nosotros el día de mañana, no solo va a definir nuestras vidas, sino también, al menos en parte, la vida de mucha otra gente. ¡Gracias!